Y hola, ¿qué tal mis amigos? Santiago Jiménez se reencontró con el gol. El Chaquito volvió a marcar con el Feyenoord luego de cinco juegos entre todas las competencias y se destapó con un hat-trick ante Excelsior en la jornada 13 de la Eredivisie. El delantero mexicano marcó su segundo triplete de la temporada para llegar a 16 anotaciones y quedar como líder de goleo de la Liga de Países Bajos, con dos goles más que su más cercano perseguidor, Vangelis Pavlidis, del AZ Alkmar. El de Karol, que no se ha obedecer, no se ha hecho en la jornada 13 de la temporada. Hoy en el Saison, el 14 de la temporada. Más de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del partido, que se escuchan un poco diferente. La länderspielpausa también fue para México. Es que no son los pasos fáciles. A partir de largo plazo, sin embargo. Al menos para el día de hoy. La primera entrada de Minté. En la mitad de Jiménez. El campeón de nuevo. Y es la clase individuada de Jankuma, que le pareció más difícil. siempre se lleve a la primera hora. Y es una segunda vez, que es el giro de la otra vez, como si le voy a la otra. De la última vez esco. El mejor jugador, comparado por el 1.º2. Estaba. Es bueno, esta primera vez estábola. Pero el atributo es brutal. Hacia el final del juego, Jiménez firmó su hat-trick, luego que sacó un disparo en el área grande, el cual fue desviado por la saga del Excelsior y que dejó sin oportunidad a Steen Van Gassel, arquero local, con lo que sentenció el marcador a favor de su equipo. Es el segundo hat-trick que marca Jiménez en la campaña, el primero fue en uno de los clásicos del Feyenoord ante el Ajax, mismo que fue en un cotejo que se jugó en dos días debido a incidentes violentos desde las gradas. Con el triplete, el delantero mexicano llegó a 16 goles y como líder de goleo individual en Eredivisie. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.